Hoy me pregunto que será de ti Te estuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohíbe irme recordar lo nuestro Es imposible, es imposible No me perdones, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir De haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste El 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Y a tus lenitas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste De este odio yo te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarme de primero Andan diciendo por la calle Que solo eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? A tus tenitas convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latidos ¿Cómo te atreves a volver? Ya tus tenitas convertir en fuego Hoy mis mentiras me ocaen Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, 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 no No te atreves a volver